Música Aquí, allá, se te caerá Vicente, Vicente, vamos Para Catamar necesitamos Una persona como Vicente ¡Vicente! 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 ¿Qué tal amigos de la plataforma digital De Tele3 Noticias Se inicia este recorrido Del movimiento político regional Nueva Libertad Vicente Cuba Candidato a la alcaldía distrital De Chicama De igual manera Viene acompañando A esta caravana Roberto Sáenz Candidato a consejero regional De igual manera El joven Rodrigo Caballero Candidato a la regiduría Provincial por Nueva Libertad Kevin Sánchez también Acompeñando A esta inmensa caravana De igual manera Regidora Chabuca Vigo Milagro Pilca ¿Bien? Siguen llegando más seguidores Y simpatizantes En respaldo A Vicente Cuba Esta tarde Hacen su paso Por el asentamiento humano Libertad Las delegaciones De Chicama Pase Chicama Numeroso Numeroso Los simpatizantes Y seguidores Que vienen a respaldar A Vicente Cuba Bien Seguimos En la cobertura Desde el asentamiento humano Libertad Hace su paso La delegación De el 11 de febrero La base 11 de febrero Presente En este recorrido El respaldo A Vicente Cuba Bien Unidades motorizadas También Vienen participando Las lomas Las lomas Presente Esta tarde En este recorrido En respaldo A Vicente Cuba La base De esa hostal Inmenso El número De seguidores Y simpatizantes Esta es la gran caravana El amigo Vicente Cuba Más Cama N Chicama Ya tiene Su alcalde Vicente Cuba Presente La barra La barra De la base Esa hostal Esa hostal Presente Presente En este recorrido En respaldo A Vicente Cuba Vemos Inmenso El número De seguidores Insipatizantes Esta tarde Esa hostal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estudiante de la Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de Trujillo y otros cursos que llevo de mi manera. Hoy en esta oportunidad he venido aquí a paso firme, a consentirme con mucha confianza, con muchas ganas, de poder trabajar para mi pueblo. No es para ustedes y para todos nosotros, porque no debemos poner el paso firme y dejar huella, marcar el territorio y apoyar al señor Vicente Cuba, a Pepe Castillo, que vienen a hacer un trabajo y un desarrollo y un bienestar para todos nosotros. Por esto les pido que este 2 de octubre marquemos las 4 R's. A las cuales yo quiero denominar las caminatas de la conquista, las caminatas de la captación, las caminatas de la concientización del elector de Chicama, del elector de Chiclín y hoy día del elector de Chicama, porque firmemente el 2 de octubre van a marcar las 4 R's. Pero también es motivador ver la presencia de Genarito, que representa a la juventud. Pero también es motivador ver entre ustedes a muchos jóvenes, jóvenes que en forma señera nos han acompañado. Un distrito maltratado por cuantas gestiones que han venido sucediéndose. ¿Cómo puede ser posible que aún Chicama no tenga pavimentado todas sus calles? Este es un pueblo polvoriento, un pueblo que no espera más. Y yo te pido, te pido Vicente, que tienes una labor muy fuerte aquí, porque tienes que ser el alcalde, a partir del 1 de enero, el alcalde del distrito de Chicama, por la voluntad de todos los chicaneros. A la provincia, a la región y al distrito de Chicama. Porque nosotros somos gente nueva, gente diferente, gente honesta, gente transparente, que quiere trabajar por un distrito y hacer cosas diferentes, señores. Está en las manos de cada uno de los habitantes de nuestro distrito cambiar nuestro distrito, serlo diferente, señores. Confíen en Vicente Cuba, un hombre trabajador, con desprendimiento desde hace mucho tiempo. Hace 12 años yo lo conocí y vengo trabajando con él en labor social en todo el distrito. Conozco su capacidad para poder responder ante problemas, como nos fue la pandemia, como nos fue el fenómeno del niño, señores. Siendo un simple empresario, hoy, señores, tenemos la oportunidad de que ese empresario dirija nuestro distrito y lo transforme de manera diferente para cada uno de nosotros. Porque sé de las necesidades y las carencias que hay en nuestro distrito y en el pueblo de Sausal, así también en los caceríos. Pues como les digo y les menciono, la juventud necesita oportunidad, necesita espacio para desarrollarse. Pero ojo, siempre escuchamos al mismo, siempre escuchamos los mismos partidos tradicionales. Y no se le da esa oportunidad que el pueblo necesita, no se le necesita esa oportunidad a la juventud. Con la educación, seguimos atrasados, vivimos. Chicama está en plena carretera panamericana. Y miren, señores, esta es la realidad. Hemos caminado hoy en día y no hemos ensuciado los zapatos. No por caminar, sino por lo que vivimos por las tierras, las tierras poblorientas. Seguimos padeciendo de agua. ¿Cómo es posible, señores? Por eso este 2 de octubre, marquen las 4 R. Por Vicente Cuba, por Kevin Sánchez, por Pepe Castillo, por Roberto Chávez, por Genaro, por las señoras Milagros y la señora Chabuca, porque hay aquí un equipo de trabajo. ¡Milagros, Virca! Que habrán pasado, muchos alcaldes han pasado, pero ninguno habrá conquistado el distrito de Chicama, ni la región, ni la provincia como lo va a hacer Don Pepe, Don Sae y Don Vicente Cuba. ¡Milagros, Virca! Amigos, familiares, vecinos, muchas gracias. Inviten, concienticen a sus familias que este 2 de octubre piensen bien y no olviden marcar las 4 R rojas para que así el distrito, la región y la provincia siga ganando y creciendo. Así lo haremos, amigos, pero gracias a ustedes, por ustedes y para ustedes, compañeros. ¡Gracias, gracias por todo! ¡Gracias! Y como distrito a nivel de la provincia es el que más atrasado está. Porque lamentablemente han venido políticos o candidatos a ofrecer cosas que nunca realizaron. Tenemos acá a uno que ya se va y ¿cómo nos deja? Chicama lamentablemente parece una casa abandonada que cada día se cae a pedazos. Es triste ver esta realidad. Yo creo que el Chicama de hace 30 años era mejor. Vivimos una situación del agua constantemente. Tenemos 3 días y no tenemos 5. Eso se tiene que acabar. No han sido capaces ni siquiera de mejorar el servicio de hoja policía ni el del agua. Nosotros, el primer día que empecemos nuestra gestión, que será el 2 de enero, de inmediato vamos a tener que solucionar el tema del agua. Porque es lamentable que Chicama con 30 años de retraso total. La verdad que es una tristeza. A paso firme a sacar adelante nuestro distrito. Posteriormente nosotros ya... Esto ha sido una presentación la cual yo les agradezco. Agradezco también a los coordinadores de diferentes lugares. La verdad que ahora demostraron que con esta caravana del triunfo, de la cual hemos venido llamándola, tenemos el triunfo asegurado con el voto de ustedes. ¡Vicente! ¡Amigos! ¡Causal está contigo! ¡Vicente! ¡Amigos! ¡Causal está contigo! ¡Vicente! ¡Amigos! ¡Causal está contigo! ¡Causal está contigo! Yo creo que a los tres meses ustedes van a notar una diferencia con una administración diferente a la cual se ha venido llevando estos últimos años. ¡Sí se puede! Posteriormente, como les decían antes, presentaremos nuestro plan de gobierno completo para todo el distrito, de la cual ustedes se van a ir enterando de todas las cosas que queremos hacer. Ya mencionaron lo que nos han antecedido. Nosotros nos hemos venido apoyando, proyectándonos en el tema de deporte, educación, agricultura. Por los agricultores, por la agricultura, nunca se hizo nada en Chicama. ¡Nada! Ni siquiera una confuerda. Nosotros vamos a canalizar todos los canales que tenga Chicama con sus respectivas confuerdas. y ejecutaremos muchos proyectos más. Por eso este 2 de octubre no se olviden de marcar las 4 R's. Por eso es que es un maravilloso que tenemos aquí esta noche acompañar a estos ganadores. Aquí está el San Juan de la Rola marcando este nuevo clube, las 4 R's. ¡Suscríbete al canal!